Hola que tal amigos santos, bienvenidos a nuestros pronósticos para este 27 de abril año 2022 el día de ayer en la MLB no fue muy bien, dejamos algunos aciertos que espero que ustedes hayan podido aprovechar de la mejor manera, como lo fueron la victoria para Padres de San Diego, el Over de Filadelfia, la victoria para los Bravos de Atlanta y les dijimos Marineros Seattle más 1.5 o Marineros Seattle a ganar recuerden que Marineros era el underdog, era la hembra en este juego, en la NHL Tampa Bay Lightning a ganar en tiempo reglamentario y el Over en el juego de Minnesota Will, para el día de hoy vamos a traer 5 pronósticos en la MLB, vamos a pasar al primero de ellos Padres de San Diego frente a Cincinnati Red, por parte de San Diego va al Montículo, el novato Mackenzie Gore una victoria, 0 derrotas, efectividad de 1.74, el 20 de abril enfrentó a Cincinnati en 5 innings 4 hit, no permitió carreras, 7 ponches estará enfrentando a Vladimir Gutiérrez por parte de Cincinnati Red, 0 victoria, 3 derrotas, efectividad de 5.54 el 20 de abril frente a San Diego, 4 innings y 2 tercios, permitió 3 carreras limpias, regaló 4 bases por bola recuerden ustedes que Cincinnati Red es último en OPS con 546 y es último también en WIC, 1.57 nuestro pronóstico para este juego, San Diego Padres a ganar pasando a nuestro segundo pick, Orioles de Baltimore estará enfrentando a New York Yankee y por parte de Orioles inicia el juego, Tyler Weld, 0 victoria, 2 derrotas, efectividad de 6.75 en 8 innings en la temporada ha permitido 11 hits y 6 carreras limpias, sus oponentes están bateando para 344 y tiene WIC de 1.88, un WIC bastante elevado estará enfrentando por parte de Yankees a Jordan Montgomery quien en 14 innings y 1 tercio ha permitido 10 hits, 4 carreras limpias, sus oponentes batean para 192 el 15 de abril enfrentó a Orioles, 5 innings, 3 hits, 0 carreras limpias, nuestro pronóstico para este juego New York Yankees a ganar pasamos a los juegos entre Boston Red Sox enfrentando a Toronto Blue Jay Michael Wacha será el inicialista por parte de Boston una victoria, 0 derrotas, efectividad de 1.88 ha estado lanzando muy bien en 14 innings y 1 tercio 6 hits, 3 carreras limpias únicamente y ha propinado 12 ponches sus oponentes están bateando para 125 y WIC 0.91 por parte de Toronto Ross Stripling en 10 innings ha permitido 8 hits y 5 carreras limpias recuerden que Toronto es el favorito Boston el underdog, nuestro pronóstico para este juego al igual que ayer en el juego de marineros vamos a indicarlo de dos maneras como a ustedes les parezca mejor Boston Red Sox más 1.5 o Boston Red Sox a ganar y en nuestro cuarto pick Cachorros de Chicago enfrentan a los Bravos de Atlanta Mark Leiter Jr. será el inicialista por parte de Cachorros en 7 innings y 1 tercio ha permitido 8 hits, 9 carreras limpias escuchen bien ha regalado 6 bases por bola sus oponentes batean para 286 y tiene WIC 1.91 Charlie Morton será el inicialista por parte de Atlanta en 15 innings y 2 tercios 17 hits, 11 carreras limpias 7 bases por bola sus oponentes están bateando para 274 como pueden ver ambos lanzadores han estado siendo bateados muy fácil por lo tanto nuestro pronóstico en este juego es el over y por último en el juego entre los atléticos de Oakland visitando a San Francisco Giant los gigantes de San Francisco Paul Black Burser será el inicialista por parte de atléticos 2 victorias 0 derrotas efectividad de 1.80 en 15 innings ha permitido únicamente 3 carreras limpias sus oponentes batean para 204 y tiene WIC 0.80 un WIC bastante milimétrico por parte de San Francisco su galmontículo San Long quien ha estado lanzando en rol de relevo pero ha estado lanzando muy bien en 5 innings y 2 tercios 3 hits no ha permitido carreras sus oponentes batean para 150 y tiene WIC de 0.71 a diferencia de los juegos de cachorros y atlanta acá en este juego los lanzadores han estado lanzando cuchillos por lo tanto nuestro pronóstico en este juego es el under bueno mis amigos estos fueron nuestros pronósticos para el día de hoy espero que sepan combinar y consigan el éxito anhelado gracias 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 gracias